80 y 9 Vamos a calcular el rato, ratio de A las centésimas ¿Solo qué? Esos son 20 Miro para adelante ¿Total qué? 5,1 de 5 El archivo total para el exigible total Y aumento 1 5,6, 9 Y todo lo que haya de aquí para allá No se puede Lo que he cambiado El archivo sería Solo las centésimas 107 Solo se cambian las centésimas Y el exigible, exigible a mí, ¿no? A las milésimas Yo no ¿Qué va a cambiar? Esto 72 Miro para adelante Si me quedo en el 5 Ah, sí En el 5 Por tanto, vuelvo para atrás Y se queda tal cual 5,6, 7, 2 Imaginad qué ha sido este número A ver 5,6, 7, 2, 8 Pues entonces 1, 2, 6 Reducción a las milésimas Reducción a las milésimas Es menos Porque puede devolver Sigo para adelante Tiene dinero Porque es gente Con todo lo que tiene Para pagar lo que debe Tiene mucho más 5,6, 5 Si es muy grande Más de galo No nos te conviene mucho Porque tiene demasiado Pero Si hay 9 Y hay que sumarle una más Sé que le tiene 10 Y el otro Vamos a ver Un caso El de liquidez Imaginad qué tenemos 6, 1, 2, 3, 2, 3 El archivo corriente El exigible A corto plazo Y otro 9 Ah, para ser gente Y uno para parar A las centésimas Activo corriente ¿Qué sería? Mira para adelante ¿Esto? El... No es... Pero todo esto ¿Seguro? ¿Qué estás mirando? Aquí no tiene Yo creí que tenía Y ya Fijaros Que es un 900 Ya no llego ¿Cómo? Ya esto no llego Tú llega a lo que tú quieras Activo corriente Lucía, ¿tá qué era medio claro? ¿Y tú? Ahora, ¿y tú? Ya es terminado Esto es que lo di ayer Exigible a corto plazo Borro Siguiente cosa ¿Esto? Bueno, no, no 35 45 45 Ojo, un copia ¿Por qué? ¿Por qué? 10 15 20 Eh... Joaquín, recoge algo Bueno o malo Debes mal lo que puedes recoger A corto plazo Malo, malo Malo A eso en la oración o no? ¿Tú hubo malo que no 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 Gracias.